Queridos amigos, el viernes 20 de marzo se llevó a cabo la más importante votación de América Latina como conjunto, la elección o reelección del secretario general de la OEA. Se trataba de reelegir al uruguayo Luis Almagro al frente de la OEA o seleccionar a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Era una contienda entre la democracia liberal y el socialismo del siglo XXI. Afortunadamente, ganó la democracia liberal 23 votos a 10. Los países mayores del hemisferio, Canadá, Estados Unidos y Brasil, votaron por reelegir a Almagro. Entre los que prefirieron a Espinosa estuvieron Argentina y México, ambas naciones en manos de partidos y gobernantes afines al socialismo del siglo XXI. Los otros votos eran los de las naciones caribeñas que votaban así por exigencias de Venezuela que las alimentaba de combustible por medio de Petrocaribe. Hace 10 o 15 años, cuando Chávez vivía y no se había visto la magnitud del desastre venezolano, Almagro no hubiera sido reelecto de una manera tan diáfana. Naturalmente, influyó mucho en la actitud de Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos, que se ocupó directa o indirectamente de pedirles a las naciones que cumplieran con lo que decía y pedía la Carta Democrática Interamericana, que era, por cierto, el acatamiento de los rasgos de la democracia liberal. Fue tan buena la actuación del embajador Trujillo, un abogado de 37 años, que la Casa Blanca inició los trámites para nombrarlo Assistant Secretary of State for Western Hemisphere, una posición muy destacada que antes tuvieron, entre otros, Otto Reich y Roger Noriega. Desde esa posición le tocará a Trujillo participar en el diseño de la política de Estados Unidos en América Latina en momentos en que no solo Venezuela está en crisis, sino que es predecible un cambio de gobierno en Nicaragua mientras el experimento cubano llega a su fin en medio de un fracaso rotundo tras más de 60 años de ocupar el poder. Raúl Castro tiene 89 años, Ramiro Valdés 88 y no existe nadie más de la generación que atacó al Moncada en 1953 que pueda sujetar la autoridad. De manera que ese régimen también está condenado a desaparecer, violento o pacíficamente, pero desaparecerá a corto o medio plazo. Les habló Carlos Alberto Montaner.